Unión suramericana, una gran unión latinoamericana, el discurso de la primera ministra de Trinidad y Tobago, todas las intervenciones han sido en el ámbito de la unidad de la América Latina, todas, contra poderes imperiales. ¿Y que se haya retirado el presidente Obama? Víjate, Madeleine, yo creo que eso forma parte del comportamiento imperial, ¿no? A veces la arrogancia, a veces la petulancia no nos deja escuchar a los otros y nos hace tan sordos como las sillas vacías.